En menos de 48 horas, dos casos de sicariato en hechos aislados sucedieron en Bosconia, Cesar. En el primero fueron baleados dos hermanos identificados como Yamil Rodríguez Zanzo, quien murió de un disparo en el abdomen, y Luis Enrique Rodríguez Zanzo mientras hacían labores de reciclaje. La ola criminal en el municipio de Bosconia, Cesar, no cesa en menos de 48 horas en atentados sicariales, dos personas fueron asesinadas en hechos aislados que son investigados por las autoridades. Uno de los casos corresponde al de dos hermanos que fueron baleados en el relleno sanitario de Bosconia, ubicado en el kilómetro 6, hasta donde llegaron sujetos a pie y acabaron con la vida de Yamil Antonio Rodríguez Zanzo de un disparo en el abdomen, y dejaron herido a su hermano Luis Enrique Rodríguez Zanzo, de 28 años, al propinarle un tiro en la pierna derecha. De acuerdo al informado por el sobreviviente en este hecho criminal, ambos realizaban labores de reciclaje, cuando fueron sorprendidos por sujetos que llegaron caminando y los atacaron con arma de fuego para luego huir del lugar. Luis Enrique Rodríguez fue trasladado hasta el hospital San Juan Bosco de Bosconia, donde recibió asistencia médica. Entre tanto, personal del CTI realizó una inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal. Asimismo, se iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este ataque sicarial. Ayer, en horas de la tarde, se realizaba en el municipio un consejo de seguridad extraordinario con presencia de las autoridades locales y fuerza pública, para analizar la situación de orden público en el territorio y tomar decisiones administrativas que permitan devolver la tranquilidad a la comunidad. El segundo corresponde a Trinidad Barrios Rodríguez, quien fue asesinada con arma de fuego a la altura de la cabeza, y a Daluz Terán, de 53 años, quien se encuentra en estado crítico. Hasta la clínica Sinaivitaiz de Bosconia fueron trasladadas dos mujeres que fueron víctimas de un ataque sicarial registrado en el barrio Enrique Arón. En el ataque, sicarios motorizados dispararon contra Trinidad Barrios Rodríguez, de 59 años, quien fue baleada en la cabeza, pese a que fue conducida rápidamente a dicho centro asistencial, los médicos la hallaron sin signos vitales. La otra fémina baleada fue identificada como Adaluz Terán, de 53 años, también recibió el disparo en la cabeza, y se debate entre la vida y la muerte en la UCI de la clínica en mención. Los agresores de este caso huyeron despavoridos sin dejar rastro de su paradero. Las autoridades policiales realizan las pesquisas de este caso para establecer los móviles e identificar a los responsables.